Sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar La gran invocación Buenos días, buenas tardes, queridos soñadores, Los oyentes de Radio Mantra FM Está comenzando sirviendo a la humanidad, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina y es un placer reunirnos semana tras semana a conversar sobre algún tema para ponerlo encima de la mesa y comenzar a investigarlo a ver qué surge, no necesariamente para saber todo sobre ese tema, pero sí considerarlo importante, digno de investigación y eso hacemos semana tras semana, ¿no? Así que agradecemos a Radio Mantra que permite encontrarnos con ustedes, queridos oyentes, entre nosotros a conversar y también agradecemos a todos los que hacen posible este programa porque, digamos, no es una gran producción como las producciones televisivas, pero durante la semana hay gente que investiga el tema y busca citas de distintos autores, distinto, depende del tema que sea, ¿no? Y después lo vamos compaginando y también agradecemos a los que hacen las imágenes, a los que manejan los audios, los vídeos una vez que termina el programa y para que llegue a ustedes, ¿no? Así que agradecemos a todos enormemente y a ustedes, queridos oyentes, cuando nos hacen un feedback, que nos dicen que les gustó el programa o si quieren hacer crítica también, hay algunos que no les gusta, muy pocos y bueno, agradecemos a todos infinitamente y vamos a ver quién está hoy acá alrededor de la mesa virtual de Radio Mantra FM, lo tengo a Arcano, desde Barcelona. Hola, buenos días, buenas tardes, pues estamos nada más y nada menos que en la edición 653 de Sirviendo a la Humanidad, ¿eh? Esto es un numerito grande, ¿eh? Grande, grande, grande. El tema promete, pero es un tema que hemos tocado muchas veces, pero como su gran difusor dijo, hay que tocarlo continuamente y hay que hablar del tema, continuamente, sobre todo con serena expectación, no digo más. Muy bien, y al lado está Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Pues muy bien, muy contenta de estar hoy participando y bueno, aquí muy bien acompañada con la gatita y sí, como ha dicho Arcano, es un tema que creo que es fundamental, así que me alegro de haberlo escogido y que lo podamos desarrollar esta tarde, pues como la intuición nos guíe. Gracias a todos por adelantado y a los que nos escuchan también, claro que sí. Sigue en el círculo. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, saludos a los queridos oyentes, también a la gatita Lila que está por ahí haciendo su aparición, acompañándonos. Y bueno, el tema que nos convoca hoy me parece que es un tema importantísimo para toda la humanidad en sí y para ir develando todos los misterios que fue presentando don Vicente Beltrán Anglada. Así que esperemos que sea de mucha utilidad y ya de solo mencionarlo es como que da una profunda alegría conversar de esto. Así que muchas gracias. Bueno, seguimos acá en el círculo. Está Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues hola, Daniel. Hola, queridos compañeros y oyentes. Pues mira, después de unas semanas en las que he estado ausente también por algunas razones vacacionales y de otro tipo, pues nada, encantado de estar aquí un día más abordando este tema que siempre tiene muchas dimensiones y muchas profundidades, de modo que vamos a ver si investigamos y llegamos a alguna conclusión distinta de la que tenemos previamente. Pues sí, hay que estar abierto a los cambios. Y cerrando el círculo mágico de hoy de Radio Mantra FM está Rafa. Rafael, ¿cómo estás? Sí, hola. Pues nada, un saludo a todos, amigos, compañeros de radio y oyentes. Y nada, tratando de estar lo más atentos posibles para ver qué podemos en esta participación de la radio aportar y aprender, como siempre. Bueno, vamos allá. El tema de hoy es Vicente Beltrán Anglada y el Agni Yoga. Vicente Beltrán Anglada fue un discípulo muy avanzado, tal vez un iniciado avanzado también, en contacto con un maestro de la Gran Fraternidad Blanca. Escribió 11 libros y dio más de 400 conferencias en diferentes lugares. Dejó un cúmulo de información y de enseñanza bastante inédito. Una de esas enseñanzas es el Agni Yoga. Hay pocos autores que hablan y definen con precisión lo que es el Agni Yoga. Vicente lo define con las siguientes tremendas palabras. Dice así. El Agni Yoga es el Yoga del fuego o Yoga de síntesis. Y no hay Yoga hasta, seguramente, la sexta subraza o la séptima subraza de la sexta raza, otro Yoga superior que éste. Esa es la frase, ¿no? Es decir, para los que saben de raza y subraza, ya se habrán dado cuenta, pero si no, es un Yoga para mucho tiempo por delante. Que han practicado y practican actualmente altos iniciados y discípulos y todos los maestros de sabiduría. Estamos en los inicios del Agni Yoga como humanidad y fue por iniciativa del maestro Moria que fue presentado este Yoga a la humanidad. Vicente dice que no tiene disciplinas ni técnicas. Solo tiene tres reglas operativas. Vivir profundamente atentos a todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Vivir en silencio y serena expectación. Y vivir perfectamente adaptables a los acontecimientos que la vida nos trae. Así dicho, parece sencillo, pero vivir atentos las 24 horas del día a todo lo que ocurre dentro de nosotros, como por ejemplo emociones y pensamientos, no siempre es posible. Pues a veces nos distraemos y no logramos estar atentos y observar ecuánimemente esa vida interior. Formas mentales y emociones nos llevan de aquí para allá. Vivir atentos hacia afuera a todas nuestras relaciones y contactos kármicos y a los acontecimientos y a los acontecimientos del mundo tampoco es una tarea fácil. Implica un estado de meditación y serenidad alerta permanentes. No se trata de seguir una técnica de una o dos horas a algunos días de la semana, sino de una forma de vida a tiempo completo. Vivir atentos hace que vivamos en silencio, porque la atención siempre lleva al silencio. Y cuando este silencio perdura en el tiempo aparece la serena expectación o contemplación. Vivir de esta manera es vivir en el mundo sin ser del mundo. No es fácil tampoco vivir así, pero se puede. Todos los que lo hacen cambian profundamente sus vidas y se convierten en grandes servidores de la humanidad. La perfecta adaptabilidad o aceptación de los hechos del mundo y de nuestra vida es otro componente importante del Agni Yoga. No solo aceptar y adaptarnos cuando hay injusticias evidentes en el mundo, sino también cuando hay contactos internos de tipo superior. La adaptabilidad a poderosas energías que están impactando a la humanidad y a los corazones de los seres humanos es también pertinente a las reglas operativas del Agni Yoga. Tres reglas operativas simples, simples de decir, aunque tal vez no fácil de cumplir. Si no se produce una gran transformación en el ser humano. Tampoco son imposibles. Y si este cambio ocurre en miles, o siendo más optimista, en millones de seres humanos, será un cambio sustancial de la humanidad para mejor y que tanto necesitamos. Muchos escritores e instructores espirituales están hablando o han hablado de las tres reglas operativas, pero sin mencionar al Agni Yoga. Y esto es lo que lo hace interesante. Descubrir la presencia del Agni Yoga allí donde no se lo menciona. Pues bien, de todo esto estaremos hablando hoy. Escuchemos atentamente los párrafos que se han seleccionado y luego conversemos. No sé en realidad cuántos libros han sido escritos acerca del Agni Yoga. Seguramente muy pocos. Pero todo su amplísimo significado se haya circunscrito al área del corazón individual en donde, según el parecer de los sabios e iluminados del mundo, se haya el centro de la verdad y de la vida. Así, al entero sistema del Agni Yoga se le define simplemente como la ciencia del corazón. De acuerdo con esta manifiesta virtualidad del corazón estoy profundamente persuadido de que la alternativa que se le presenta al hombre inteligente de nuestros días y el desafío que noblemente deberá aceptar es esta adaptación noble y sincera del corazón al devenir de los tremendos acontecimientos vitales de nuestra época, tratando de vivir lo más suavemente que le sea posible como base mística, aunque increíblemente dinámica, de su espiritual perfección. Tales son los signos de los tiempos. Pásrafos del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada El Agni Yoga es el yoga del fuego, el yoga de síntesis, y no hay yoga hasta seguramente la sexta subraza o la séptima subraza de la sexta raza, otro yoga superior que éste. Agni Yoga está al alcance de todos los discípulos mundiales, a pesar de que sea una introducción al plano búdico. Agni Yoga es un yoga que pertenece por igual a los aspirantes y discípulos del mundo y a todas aquellas personas de buena voluntad capaces de comprender que una vida sin amor es una vida que no tiene significado alguno. La dificultad que se le presenta ahora al aspirante espiritual al intentar acogerse a las motivaciones superiores de su ser a través del Agni Yoga son evidentes y arrancan del hecho natural de no resistencia a la vida, la cual viene jalonada de todos los acontecimientos y circunstancias que constituyen el nervio vital de la existencia. Son párrafos extraídos de la obra completa de Vicente Beltrán Anglada. Las reglas operativas del Agni Yoga son las siguientes. Primera, una profunda atención a todas las cosas, a todas las situaciones, sin argumentos, atención simplemente. Segunda, una serena expectación, porque si estamos profundamente atentos, surgirá una expectación, una espera silenciosa, que es la espera de la verdad. Ella, la verdad, tiene que introducirse en nuestro corazón por la vía del equilibrio, por la vía de síntesis, sin esfuerzo, sin resistencia. Y finalmente viene la correcta adaptabilidad, que no es sumisión, que no es transigencia, simplemente adaptarnos a las situaciones. Cuando aprendamos a vivir profundamente atentos, serenamente expectantes y correctamente adaptables, sabremos lo que significa la plenitud de la verdad. Sabremos lo que es la paz, lo que es la vivencia de la fraternidad del corazón en nuestras humanas relaciones. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, las reglas básicas del Agni Yoga. Bueno, a ver, ¿qué les parece? Porque en este programa hemos hablado de esas tres reglas operativas, pero, digamos, mirando el conjunto de la humanidad, que se le han planteado en toda la historia diferentes corrientes espirituales, diferentes religiones, diferentes métodos y sistemas para evolucionar, para entrar en niveles superiores. Pero algo así tan simple, tan simple que no es fácil de llevar a cabo, no se había presentado antes de esta manera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo deberíamos presentar el Agni Yoga de manera que se comprenda? Pues mira, aparentemente, leyendo los textos de Vicente, es más sencillo de lo que pensamos. Lo que sucede es que la forma que tenemos de pensar racional, tal vez esté un poco reñida con lo que es la esencia del Agni Yoga, que básicamente es estar atentos. Pero es curioso, porque yo recuerdo que de pequeño en la escuela se nos decía que estuviéramos muy atentos, muy atentos. Y con eso, en cierta medida, lo que nos estaban insinuando era que a través de la atención la mente, tal vez, podría registrar algo sustancioso. No fue así en la mayoría de los casos. Por lo tanto, debemos continuar prestando mucha atención al término atención. Parece una cosa sencilla y como si proviniera de las primeras razas del planeta. Pero en esta quinta raza, la raza aria, la raza mental, es más necesaria que antes. Yo diría que hay que diferenciar, a ver qué os parece, entre atención y serena expectación. La atención creo que la vive mucha gente, aunque sea en ocasiones, en momentos efímeros, parciales, la atención, la cual siempre es buena, porque nos ayuda a darnos cuenta de más cosas y además a comprender, que es distinto de conocer. Una cosa es darte cuenta de muchos detalles de algo y otra cosa es comprender. La atención lleva a esto. Y el mismo Vicente Anglada lo dice que el Ajni Yoga es para discípulos o personas que ya están en el sentero en estos momentos. No es algo que sea, en estos momentos me refiero, para el conjunto de la humanidad, pero que con el tiempo sí que lo será. Tiene que pasar tiempo donde se nos vaya enseñando incluso desde pequeños a mantener esa atención y que mantenida en el tiempo se va creando ese silencio interior llamado serena expectación. Por lo tanto, no sabemos el momento en el que pasaremos de la atención a la serena expectación, porque creo que es paulatino, progresivo, casi sin darnos cuenta del fenómeno, aunque estamos hablando de algo de un darnos cuenta. También decir que esto no solamente viene de Vicente Anglada. Él mismo nos dice, nos explica que Krishnamurti, como sabemos, nunca habló de Ajni Yoga. No utilizo términos, él lo habló en un sentido psicológico, pero que vivía el Ajni Yoga. Vivía con esa profunda atención y conciencia desde un nivel superior. Por lo tanto, Krishnamurti es un ejemplo a nivel planetario del Ajni Yoga. Luego de algunos que hemos conocido, bueno, mucha gente, pero algunos de los que estamos aquí, Antonio Blay, pues también hablaba de la atención. No como Ajni Yoga, pero sí que le daba muchísima importancia a estar atentos, a trascender la mente concreta. Y Eckhart Tolle, que es también una persona que está llegando a un bestseller mundial, con el poder de la hora y sus libros y sus experiencias, también nos está hablando de trascender la mente concreta por medio de la atención. Es decir, que a nivel planetario se va hablando poco a poco, pero sobre todo de atención. Y el Mindfulness, que también sale muchas veces citado aquí, es la atención. No es llegar a ser Ajni Yoga, pero es como el camino que nos va llevando a esto que estamos hoy tratando, y muchos días, sobre el Ajni Yoga. Pues veré, yo lo que, no sé si decir la conclusión, pero por lo menos una serie de reflexiones que vienen a mi mente en relación con el tema del Ajni Yoga, es el siguiente. Parece que los distintos yogas que existen, fueran caminos del ser humano hacia la verdad. Pero resulta que Ajni Yoga es algo distinto, es un estado de conciencia muy superior. Y yo no creo que nadie pueda decir, voy a practicar Ajni Yoga para unirme a la verdad. Porque, de hecho, Ajni Yoga tiene que ver con algo que se nos escapa, y que, por cierto, he descubierto a través de una serie de conferencias de un teósofo que decía que en conversaciones con Krishnamurti y en estudios del Bhagavad Gita, el yoga más importante de todos es el Budi Yoga, y no se habla del Budi Yoga. Y este Budi Yoga, se me antoja, que tiene que ver todo con este Agni Yoga, que es como un estado de conciencia que ya está en uno mismo. Es decir, que, curiosamente, como le decían, le preguntaban a Krishnamurti, que si no había caminos hacia la verdad, la verdad podía venir hacia nosotros, había algún camino desde la verdad hacia nosotros, y él decía, es que eso es lo que llevo enseñando 60 años. Quiere ser decir que si él lo que estaba enseñando es que la verdad es Budi, y desde Budi se explica y se expresa en infinitos caminos hacia nosotros, pues estamos hablando de dos cosas. No estamos hablando de técnicas, estamos hablando de un estado de conciencia, algo muy profundo. Por tanto, efectivamente, yo creo que este será posiblemente el estado de conciencia en un determinado momento de la humanidad, pero que ahora nos tiene que servir de referencia como forma, digamos que como una síntesis, porque es un yoga de síntesis, es un yoga integrador de todos los otros. Entonces, Agni Yoga, efectivamente, no hay que pretender llegar a ningún estado tipo Agni Yoga, es que realmente viviendo Budi, ya se es esa unidad con todo, y desde allí, pues estamos en... son como dos paradigmas distintos. Uno, el camino hacia la verdad, que Krishnamurti dice no hay caminos, pero otro, la verdad, que llega a todos lados, desde arriba, desde esa zona de Budi. Sí, sí, qué interesante. El título de este programa es el Agni Yoga, Vicente. Recuerdo una persona que iba a sus conferencias que me comentó que en cierta ocasión, así en un grupo más reducido, Vicente les comunicó que lo más importante de sus enseñanzas era el Agni Yoga, y esto nos debería hacer reflexionar, porque Vicente da muchísima información acerca de los ángeles, de la vida en los planos internos, de todo lo que es la vida asrámica, sobre todo en su último libro, el diario secreto del discípulo, y volver una y otra vez los ojos a lo que es el Agni Yoga, creo que es importante, porque es centrarnos en la esencia de su mensaje, ya que a esos otros estados de conciencia y otras vivencias asrámicas en planos internos, uno no puede acceder si no es a través del Agni Yoga, incluso para el contacto con los ángeles, para todo, se hace falta para abrir las puertas de Sambhala, se dice que es necesario el silencio, que es una parte del Agni Yoga. Entonces es la base, porque sin esa base de Agni Yoga no podemos entrar en contacto con otros planos, otras realidades, tener una visión más certera de la realidad. Y el caso es que el problema con el Agni Yoga se plantea, un poco apuntaba eso Jesús, que es una vivencia, y como es una vivencia, por mucho que expliquemos, expliquemos, digamos, apuntamos, apuntamos hacia dónde va, pero una cosa es apuntar y otra cosa es vivir o experimentar lo que es ese estado de conciencia, porque el Agni Yoga entiendo que se refiere a vivir en un estado de conciencia, no ya de personalidad, sino en un estado de conciencia del alma. Es decir, si estuviéramos atentos, mantuviésemos esa atención que lleva al silencio, la mantuviésemos las 24 horas del día o las horas que cada uno pueda, estaríamos entrando en ese estado en el cual el ego va disminuyendo la influencia que tiene en nuestra vida y empieza a surgir lo que es la energía del plano búdico, una energía neutra. Claro, esos son estados que, como habéis dicho, a veces se consiguen en ciertos momentos y luego vuelven los patrones, pensamientos de la personalidad, vuelve otra vez el barullo, pero se nos queda un poco lo que es ese sabor o esa vivencia o experiencia de lo que es vivir más allá de la mente, en un plano que hay muchísima libertad, en un plano que no hay, la personalidad no tiene dónde agarrarse, se habla también de la incertidumbre, vivir de incertidumbre porque no sabes la vida que te va a traer, pero aún no sabiendo, se ha de ejercitar esa adaptabilidad para ser flexible y responder de acuerdo a lo que la vida te vaya trayendo. Entonces, bueno, pues para resumir la importancia que tiene el Agni Yoga en la evolución espiritual de cada ser humano y ahora en este tiempo por algo se está dando porque creo que, bueno, se necesita la importancia y la experiencia que necesitamos vivirlo desde la experiencia y por eso, pues bueno, hay que seguir insistiendo en el tema para que cada uno encontremos la manera de ir viviendo este Agni Yoga. Y Carmen, investigar, investigar de qué se trata el Agni Yoga, ya que aquí damos un panorama bastante amplio, pero esa investigación es una investigación interna que va surgiendo a medida que se va practicando y me gusta mucho cómo lo va presentando Don Vicente a través de su obra en general, de los libros, de las conferencias, ya que él pone el acento cómo va surgiendo el Agni Yoga y por qué surge dentro de estas notas que él nos presenta es que va surgiendo por un clamor de la humanidad misma, porque pedían paz, comprensión, libertad y también que se dieron ciertas posiciones astrológicas para que este Agni Yoga, esta enseñanza pudiese ser dada a la humanidad. Y la presentación que él hace del Agni Yoga podemos decir que lo hace desde un punto de vista también esotérico y desde un punto de vista práctico como han mencionado ustedes donde menciona cuáles son todas las reglas que son tres y lo que va produciendo, es decir, cómo esa práctica del Agni Yoga ayuda a la liberación del ser humano y también lo orienta de alguna manera al servicio que tiene que ir realizando. lo presentan también como que tiene una dimensión social, es decir, la práctica del Agni Yoga cómo influye en un contexto determinado social, cuando las personas viven atentas, viven serenamente expectantes, bueno, cómo influye todo eso. Y también cómo el Agni Yoga permite ir descubriendo los misterios de la vida, es decir, a través de esa práctica de la atención que ya todos han mencionado y cómo se realiza también, se van develando los misterios de la vida. Entonces, él lo que hace es una presentación bastante completa y tocando como diferentes dimensiones y aspectos de lo que es el Agni Yoga. Y también dice algo que me parece interesante para compartir y es que dice que aquellas personas que tienen una comprensión superior los van a presentar a Agni Yoga como una actividad normal, es decir, sin grandes espectacularidades, sino como algo sencillo que todos pueden practicarlo y también pone el énfasis en el trabajo del corazón y le da mucha importancia al corazón a través de toda su obra y menciona el Agni Yoga como aquel que es la base para la iniciación de los discípulos en esta época. Es decir, que desde cualquier ángulo que podamos observar lo que es el Agni Yoga a través de la obra de don Vicente Beltrán Anglada, vamos a poder descubrir alguna relación, algún misterio que va a tocar el corazón. Así que me parece ya importante este tema. Yo recuerdo hace muchas décadas cuando era jovencito que me introduje en un grupo del Cuarto Camino, el de Gurdjieff, y en un retiro de fin de semana nos daban charlas, pero nos insistían profundamente en estar atentos, en la atención y en estar atentos. Incluso recuerdo una lectura que nos dieron sobre la atención era del libro de Eric Fromm, El Arte de Amar, donde él habla que para adquirir la capacidad de amar es necesaria la atención. y una de las prácticas que nos hacían hacer era observar durante todo el día cómo estaba el cuerpo físico, cómo estaba el cuerpo emocional y cómo estaba el cuerpo mental. Y entonces cuando había una reunión para ver cómo iba todo eso, uno tenía que poner puntos de uno a cinco. Cómo había estado el cuerpo emocional de uno a cinco, el cuerpo mental de uno a cinco. Y bueno, eso del puntaje era más o menos subjetivo o de si uno quería estar muy por arriba le ponía cinco o cuatro y si estaba medio deprimido por las prácticas que le hacían hacer ponía dos o tres o uno, depende, pero el objetivo de esa práctica no era el puntaje que cada uno le ponía, sino que para poner puntaje había que estar observando atentamente durante todo el día el físico, el estado de relajación, el emocional y el mental, ¿no? Y yo recuerdo que Gurdjieff en una época que anduvo por Europa se relacionó con la alta sociedad, con los nobles y los exponía a prácticas muy difíciles, ¿no? pero bueno, es decir, esto otro ejemplo más, ¿no? De que sin hablar de Agni Yoga se exige la atención y también, es decir, gente que no pueda estar en contacto con la literatura esotérica y que le traigan la enseñanza de Vicente o de otros sobre el Agni Yoga, una persona que vive atento naturalmente, se le van a ir dando todos los procesos, todas las otras reglas operativas se le van a ir apareciendo en su vida y también va a ir despertando el corazón, si vive atento y observante de sí mismo, es una persona, una persona, digamos, como mística, como vuelta sobre sí mismo, aunque viva en la vida, el Agni Yoga va a aparecer naturalmente en la vida de ese ser humano, es decir, que no se trata de seguir una técnica, leer algo sobre el Agni Yoga y decir, bueno, hay que hacer esto, 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 no, bueno, están ahí las reglas operativas de vivir atentos, bueno, ¿cómo hago para vivir atento? Pongo atención, ¿y qué pasa cuando pongo atención? Y bueno, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Me resulta fácil vivir atento, no me resulta fácil, los pensamientos y las emociones vienen y me llevan de aquí para allá, con solo observar que ocurre eso, ya uno va avanzando en el Agni Yoga, ¿no? Y la otra cosa que quería decir es que el Agni Yoga fue presentado ahora a la humanidad en forma más masiva, pero siempre lo han practicado los discípulos en los arramas de los maestros y los maestros mismos, porque el Agni Yoga con su atención, silencio, serena expectación y adaptabilidad aparece cuando está la presencia consciente de lo que realmente somos, ¿no? y comienza a desaparecer la personalidad o el ego, que si bien siempre está la mente ahí como una herramienta, cuando nosotros logramos desapegarnos del ego o vivir atentos, es otra dimensión, otro estado de ser, por eso también se lo presenta el Agni Yoga como una forma de vida, es decir, de vivir en piloto automático y casi esclavo de nuestra personalidad a pasar a vivir atentos, atentos, conscientes, en presencia, en el aquí y ahora, es decir, hay muchos términos, ¿no? que muchos autores están utilizando y se refieren exactamente a lo mismo. Krishnamurti no hablaba de los maestros, aunque nunca los negó, a pesar de que dicen que él los negaba, él nunca negó los maestros, nunca negó la vida espiritual de los grandes discípulos, pero él, con su enseñanza que era atención, fundamentalmente atención y silencio, nos llevaba hasta la puerta donde se comienza a vivir todo lo que es Agni Yoga. Y Vicente lo plantea, ¿no? a Krishnamurti con un pequeño avatar de la nueva era y un presentador del Agni Yoga, sin mencionar esas dos palabras. Bueno, ¿qué les parece si vamos a dos noticias que tenemos relacionadas con el tema? La primera es un libro de introducción al Agni Yoga. Introducción al Agni Yoga es un libro para profundizar el tema que estamos conversando hoy. Unas palabras de Vicente. Quizás hayan existido también algunas razones kármicas en esta fácil y agradable tarea de escribir sobre la ciencia del corazón. Pero no me he entretenido en averiguarlas. Lo que sí puedo asegurar es que la motivación jerárquica está muy hondamente establecida y es esta circunstancia quizás la que me ha deparado la oportunidad de escribir sobre el Agni Yoga, sin tener que esforzar mi mente en el descubrimiento sucesivo de sus profundas zonas de interés espiritual. En todo caso me he tenido principalmente a las razones expuestas en esta introducción al Agni Yoga la ciencia mística del corazón en el sentido de que una mente que tenga que esforzarse jamás podrá descubrir la verdad. Podéis encontrar este libro en la web de la asociación Vicente Beltrán Anglada y descargarlo gratuitamente. Otra de las noticias es comentar la existencia de la obra completa de Vicente Beltrán Anglada. Como sabéis Vicente Beltrán Anglada siguiendo las corrientes espirituales de la nueva era desarrolló una labor arrámica que estuvo especialmente destinada a los grupos de aspirantes espirituales al espíritu de trabajo en grupo y a la participación consciente grupal. Toda su obra ha sido recopilada en un archivo único que contiene libros y las conferencias del autor y que podéis descargar gratuitamente desde la web de sabiduriaarcana.org Le dais en el clip en la foto de Vicente y vais a ingresar a una página al final veréis que hay otro link para descargar los archivos de modo que bueno sabéis que está a vuestra disposición. Bueno vamos ahora con la segunda parte a ver qué más sacamos de este tema ¿qué te parece Jesús? Pues sí efectivamente este es un tema en el que realmente uno más que reflexionar yo creo que sin perjuicio de que podemos hacerlo tenemos que luego tratar de estar en una especie de silencio porque como bien decía este último de los textos que nos ha leído Jesús llegar a la acni yoga y a la comprensión de las verdades profundas no puede ser a través del esfuerzo el esfuerzo jamás que nos conduce a esta verdad por eso de ahí que tenemos que tener en cuenta que es el estado de libertad de libertad de nosotros mismos es decir de silencio de nosotros mismos el que puede propiciar el que la verdad se no se presente porque siempre esté presente pero que nosotros tomemos conciencia de esa realidad de esa presencia y por tanto bueno yo creo que todos los autores nos vienen a decir que es fundamental eso lo hacía Krishnamurti a las mil maravillas y nos invitaba a ese conocimiento propio ese conocimiento profundo que bueno nosotros lo decimos hasta la saciedad pero es que hay que seguir recalcándolo todo parte de la necesidad de hacer un camino de atención de sencillez de adaptabilidad de ofrecimiento de renuncia a uno mismo de no buscar frutos de ninguna acción de darnos cuenta de que no hay de ninguna de las maneras tiene que haber una atracción una repulsión hacia las cosas sino que realmente es la verdad la que nos toma y se sirve de nosotros como instrumentos eventualmente para hacer expansión de sí misma entonces bueno es muy interesante yo creo que tenemos que seguir ahondando y reflexionando de modo que y con ese aspecto de silencio fundamental que es el que nos va a dar claves y pautas para esa mayor comprensión directa que es la que proviene del propio plano búdico bueno os parece que vayamos a los textos y luego pues seguimos charlando pues venga Daniel tú tienes el primero si dice así las consecuencias de la puesta en marcha del proceso liberador del Agni Yoga son de tal naturaleza que cambiarían drásticamente las condiciones ambientales variando el curso de los acontecimientos kármicos y determinando un nuevo y más perfecto orden social cuando hablamos de Agni Yoga estamos hablando también de atención porque la atención del Agni Yoga es impersonal o se va haciendo impersonal a medida que vamos progresando en el sendero que nos hemos impuesto que es una forma de reconocer que la intención interna espiritual se está manifestando intensamente como atención y que por lo tanto podemos trabajar todos conjuntamente o individualmente cuando el momento sea necesario para cumplir en la tierra la obra del maestro y es este texto se extractó de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada cuyo título es sobre el fracaso y la ley del discipulado las dificultades de Agni Yoga como ustedes podrán comprender residen en su aparente ausencia de actividad por parte nuestra acostumbrados como estamos a pesar medir y calcular las cosas y edificar estructuras en todos los niveles ahora el individuo solo calla y observa es decir se sume voluntariamente en profunda expectación y deja que sea su propio yo interior el verdadero artífice de la obra quien realiza el trabajo de acuerdo con un modelo o diseño arquetípico de carácter universal la actividad mística de la observación serenamente expectante aparece así como una técnica sencilla de cumplimiento no obstante basta entregarse a la simplicidad del método para que nos demos cuenta de sus grandes dificultades estamos tan habituados a trabajar activamente es decir con la sensación de esfuerzo y fatiga en todos los niveles de nuestra expresión psicológica que el hecho de permanecer en silenciosa expectación o contemplación nos parece una pérdida de tiempo pájafos del libro Los misterios del yoga de Vicente Beltrán Anglada Una de las particularidades del Agni Yoga tal como puede ser comprendida desde el ángulo psicológico es la capacidad de adaptación a la sucesión de hechos y acontecimientos totalmente nuevos e inéditos que se producen por doquier la comprensión correcta del sentido de adaptación es realmente difícil habida cuenta que el ser humano lo confunde casi siempre con el de transigencia psicológica con las complicaciones individuales que a ello da lugar hay así por poco que lo examinemos una gran similitud entre el sentido de correcta adaptación y la serena expectación mental ambos aspectos son complementarios pues no puede haber una real adaptación a los hechos sin que la mente esté muy serena y en un estado de alerta especial o de expectación que permita enfrentar las nuevas situaciones ambientales y sociales del mundo esto pertenece a la introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada pues muchas gracias a Marcela a Rafa y a Daniel que nos han leído estos textos y nos dan muchas claves una es la el carácter impersonal de este yoga nos está hablando directamente de que tenemos que vivir como almas antes lo estabas apuntando tú Carmen es vivir desde el alma sentir desde el alma actuar desde el alma la que de alguna manera ofrece esa impersonalidad ¿qué pensáis? ¿qué os sugieren estos textos? ¿qué querríais apuntar o comentar? Yo insistiría aparte de lo que hemos dicho antes de la atención en la capacidad de adaptarte de hecho la capacidad del género humano y del planeta por el rayo que tiene es precisamente la adaptabilidad pero curiosamente lo que menos tenemos la mayoría de seres humanos del planeta tierra es capacidad de adaptabilidad si ésta existiera prácticamente se puede decir que no habría conflictos en la tierra no habría la generación de karma continuo que tenemos simplemente aceptando la realidad como viene e intentando cambiarla pero sobre todo no combatiendo sino creando algo nuevo más positivo eso si no hay atención si no hay capacidad de adaptación al momento cíclico es prácticamente imposible y en ese continuo ciclo estamos trabajando desde hace milenios yo recuerdo bueno como ya sabéis yo conocí personalmente a Vicente algunos pues íbamos allí varias veces al año durante unos ocho años desde el año 80 a Barcelona y nos dedicaba fines de semana entonces estar con Vicente Anglada en sus conferencias en los coloquios la tertulia etcétera respirabas un clima especial que cada uno lo notaría a su nivel lo notaríamos cada uno como podíamos pero era un ambiente especial un ambiente de silencio interior no de silencio de que no se oyen ruidos sino de silencio interior porque el aura invocada los cebas que invocaba etcétera las entidades estaban creando un clima que luego en la vida cotidiana no encontramos pero esto es algo que ocurre de un modo puntual y deja una huella que según cada cual podemos aprovechar más o menos pero que nos marca de alguna manera a los que hemos tenido esa posibilidad nos marca pero ¿qué ocurre con la mayoría de la gente que no ha tenido esta experiencia? pues está la posibilidad de vivir esta profundidad que solemos decir también pero vivirla a base de yo diría no sólo de la atención sino también de una de una demanda interior esa curiosidad con mayúscula curiosidad profunda sana que sentimos por descubrir las cosas y entonces eso unido a la atención aunque sea esporádica que vamos viviendo va desarrollando un estado de intuición y notamos que la intuición es una palabra muy ambigua que la aplicamos para muchos niveles pero cuando vamos viendo esos niveles diferenciados notamos que no es lo que entendíamos antes se entiende de otra manera eso nos pasa con muchos términos que en el lenguaje hablado utilizamos las personas ¿verdad? entonces sin haber tenido la experiencia de un ser iniciado ¿verdad? que como los ha habido y los hay ¿verdad? que tienen esa vivencia y que la transmiten a los que lo rodean se puede con esta atención que hablamos ir llevando progresivamente a esa capacidad intuitiva la intuición del corazón que nombramos con mucha frecuencia intuir desde el corazón a veces se dice pensar con el corazón sentir con la mente ese pensar con el corazón no es de la mente concreta es la intuición entiendo y por lo tanto podemos ir acercándonos a un estado que realmente solo lo podemos conocer previamente de teoría quizá intuir pero como pasa con todo la experiencia ya indica algo nuevo algo diferente micrófono se dice que el Agni Yoga no tiene disciplinas y por ejemplo tenemos los yogas anteriores al Agni Yoga el Atta Yoga la disciplina es hacer determinadas posiciones o asanas con el cuerpo físico y el objetivo es mejorar el cuerpo físico el Bhakti Yoga es el Yoga de la devoción entonces prácticas y cánticos y con devoción a un alto ser a un alto ser espiritual que el grupo elija y el Raja Yoga es la meditación con un determinado delineamiento donde hay una concentración sobre eso y hay una técnica y hay una disciplina de hacerla todos los días en cambio el Agni Yoga nos despista porque es vivir atentos todo el día entonces tampoco hay algo un objetivo a lograr si yo estoy atento voy a conseguir cosas si se van a conseguir cosas pero no es dos más dos cuatro es decir cada uno tendrá su propia experiencia y hay algo que se dice es que cuando practicamos la atención y hay pequeños espacios de serena expectación porque los momentos de silencio en nuestra vida se van extendiendo se comienzan a abrir tres centros los tres centros superiores es el coronario el Agni y el corazón sobre todo el corazón por eso se dice que Agni Yoga también es la ciencia del corazón y el corazón tiene una cualidad tiene fundamentalmente la cualidad más conocida del corazón es el amor pero tiene una cualidad que es la sabiduría el corazón cuando se va abriendo tiene la capacidad de ver cómo son todas las cosas de la vida y entonces como bien dijo Rafa por intuición nos va transmitiendo en cada situación qué podemos hacer o cómo lo tenemos que vivir entonces este Agni Yoga nos despista porque estamos acostumbrados a decir bueno yo entro tal religión y tengo tal práctica religiosa y si la cumplo voy al cielo o a donde sea lo mismo con otra corriente espiritual hay determinadas prácticas que hay que cumplir en cambio en el Agni Yoga se trata de vivir atentos vivir nuestra vida como sea como la venimos viviendo pero con atención entonces eso va produciendo modificaciones internas y va apareciendo por intuición la sabiduría que todos tenemos dentro esa esa inteligencia suprema que hay dentro de todos los seres humanos nos va despertando a una nueva vida y esto es el Agni Yoga es decir es muy simple de explicar pero después parece que es difícil cuando nosotros tratamos de vivir atentos en silencio en serena expectación y en adaptabilidad durante toda nuestra vida ¿no? sí además que el Agni Yoga no es que tenga que ver con algo específicamente del esoterismo o tenga que ver con una religión o con algo organizado sino que es tan tan libre que creo que a veces se nos escapa porque estamos acostumbrados a unos grupos donde hay unas determinadas prácticas así que si siguiendo esa práctica llegas hasta hasta cierta cierta meta ¿no? y aquí pues vivir en esa libertad que no que no hay una meta sino simplemente un estar presente es algo novedoso es algo novedoso y que se ha dado a la humanidad yo creo que se ha dado ya ya hace siglos que esto estaba esto está en las enseñanzas de Buda pero ¿qué ocurre en estos momentos? ¿qué ocurre en la actualidad? como ha dicho Daniel se han pasado por diferentes yogas y ahora que la mente ya está más trabajada está más aunque la emoción también está ahí el cuerpo emocional y hay que seguir trabajando están relacionados el cuerpo emocional y la mente pero parece ser que la humanidad está en un momento en la que un cierto número de personas ya puede entender y practicar el Agni Yoga que sería vivir como se ha apuntado no desde la personalidad sino desde el alma y ahí insisto que es donde está el problema que podemos tener pensar que estamos viviendo o vivir como personalidad y pensar que estamos viviendo como alma pues porque tratamos estos temas porque hablamos de estas cosas porque está en nuestro campo mental pero una cosa es que tengamos el conocimiento y otra cosa es que sepamos hacer ese silencio o que podamos hacerlo entonces es un cambio de perspectiva que como también habéis apuntado solucionaría los conflictos que hay en la humanidad porque los conflictos que hay en la actualidad es porque nos movemos con la mente concreta y siempre es todo gira alrededor de yo y si no soy yo es mi grupo o es mi nación y ahí entramos en conflicto unos con otros pero que ocurre cuando ese pequeño yo deja de verse como la gota en el mar y pasa a verse como el mar que sería o como el océano que sería vivir en el Agni Yoga ya vivir como océano dejar que la vida viva a través de ti pues no habría conflictos no hay ocurra lo que ocurra y se daría esta perfecta adaptabilidad y se daría este vivir en contemplación pero es un paso que cada uno tendremos que observar hasta qué punto está todavía ahí potente nuestra personalidad y no quiere soltar y qué es lo que no quiere soltar observarnos y ver hasta qué punto pues podemos soltarnos en este gran océano de la vida junto con otras personas que están en el mismo sendero y ahí sí que habría un gran empuje para la transformación total de la humanidad así que vale la pena bueno adelante algo muy cortito y es que se dice que desde el punto de vista yámico el Agni Yoga es el agua de vida abundante de la cual se habló siempre y que el corazón exige la transparencia de la mente es decir que todo lo que es la vivencia y la experiencia de lo que es la práctica de las tres reglas fundamentales de Agni Yoga que hemos mencionado al comienzo del programa traen un movimiento interno que se traduce en la simplificación es decir el ser humano comienza todo un proceso interior de simplificación y en forma casi simultánea en esa expansión de la conciencia que trae la atención la serena expectación y la adaptabilidad va descubriendo los misterios más sutiles de la vida no como una meta sino es un movimiento dinámico que se va produciendo en cualquier ser humano que va practicando que va trabajando sobre sí mismo y va logrando esa liberación interior entonces Vicente presenta el Agni Yoga de una manera nueva diferente presenta también a través de su libro Introducción al Agni Yoga y a medida que los seres humanos van practicando Agni Yoga entonces esa virtualidad del corazón se va expresando esto produce necesariamente un cambio en la vida del ser humano y bueno algo que nos preguntábamos aquí en Sirviendo a la Humanidad en un programa anterior era ¿quiénes pueden practicar Agni Yoga? y conversábamos en ese programa que Agni Yoga puede ser practicado por cualquier persona es decir esto me parece que es re importante porque algunos dicen no es para más avanzados otros no él que lo presentó don Vicente Beltrán Anglada dice que todos pueden practicar Agni Yoga que todos son llamados a esa práctica y que todos son elegidos entonces esa sencillez es donde se va despertando el corazón y se va debilando aquello que nos parecía quizás tan lejano y que en definitiva es esa práctica muy simple de la atención la seren expectación y la adaptabilidad así que bueno animarlos a todos Jesús que que practiquen la atención para empezar y el silencio interior y a ver qué experiencias tienen pues sí yo concuerdo con todo pero fijaros hay una cuestión que es muy importante que es la vivencia y la vivencia es algo que es práctico y al final tú dices bueno quien hay quien no pueda amar es que el amor es parte de nuestra naturaleza esencial y lo que se nos está pidiendo y lo que se nos ha dicho y y antes lo estabais sugiriendo pues pues el propio Cristo dijo ama a tu prójimo como a ti mismo es decir es que tú tienes que salir de ti mismo para darte al otro si tú no eres donación de ti mismo pues resulta que sigue siendo tú mismo y la cuestión es que tenemos que perder nuestra identidad en ese alma grupal que es el darnos en la medida de que podamos con nuestros pequeños talentos y eso todo el mundo lo puede hacer de modo que no importa si al final uno tiene conocimientos de una naturaleza u otra u otra que eso no son los sustantivos ni los fundamentales sino si esa esencia que es el corazón se muestra en forma de dádiva de acción de generosidad de infinitas formas que la vida nos está poniendo y en esa necesidad de comprender que todo en el Agni Yoga es renovado constantemente cada momento es distinto es renovado y en cada momento existe esa oportunidad hacia ese vivir en el corazón por lo tanto yo creo que esto todos tenemos que hacer cada uno en la medida de sus inquietudes y necesidades pues hacer una llamada a la responsabilidad interna y a ver hasta qué punto estamos cerca del otro porque mientras no estemos cerca del otro ni Agni Yoga ni nada sería un cuento tenemos tenemos ocho minutos más para terminar de conversar ¿quién más quiere? a ver debemos entender que si queremos practicar Agni Yoga el mundo de la personalidad debe de desaparecer pero es muy difícil que esto desaparezca porque está ligado a esa consecuencia de la evolución que es la mente la mente concreta y mientras esto no haya un viso real real no ficticio de cambio no nos podemos adentrar en una aventura nueva y de hecho corresponder a una etapa en que la humanidad dejará la mente concreta como el elemento de la razón y del juicio y pasará a depender de la mente abstracta que básicamente es inseguridad una de las cuestiones que los filósofos de la antigüedad tenían clarísima era la inseguridad no estaban seguros de nada pero cuando se les daba un argumento concreto lo refutaban automáticamente recordemos aquellos diálogos de Sócrates y como dejaban ridículo al pueblo de Atenas que pasó que al final el pueblo de Atenas se cansó del profeta y lo liquidó pero tengamos en cuenta que en las dudas en las dudas auténticas está la opción de encontrar la luz cuando todo aparece a través de la mente que todo es real que todo es correcto que vamos por el buen camino no vamos por el buen camino Agni Yoga es para aquellos que se han hecho preguntas que han tenido crisis que se han enfrentado a dudas que han cogido un camino a lo mejor el del Raja Yoga y en un momento dado quedaron enrocados en un pensamiento simiente de esos de los trabajos de Hércules y un día se dieron cuenta que uno podía pensar medio minuto en el pensamiento simiente y luego darse cuenta que entraba en un estado de conciencia donde no había pensamiento simiente y donde todo era una paz tranquila un estado de conciencia que prácticamente no había percepción del cuerpo físico ni de la mente ni de nada sin embargo estaba plenamente consciente y de esa experiencia se salía con una energía renovadora que te obligaba a actuar y adaptarte nuevamente bueno pues yo os invito a que busquemos busquemos y sigamos buscando bueno yo bueno sí 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 no iba a decir que en fin lo de todo el mundo no soy tan optimista en este sentido porque si miramos el panorama ni siquiera la psicología más elemental es aceptada por gran parte de la población fijémonos que la psicología más elemental la conductista actúa a nivel instintivo hace su beneficio ahora se va hablando dentro del oficial de la cognitivo conductual es decir la mente la mente concreta y es lo que está más extendido para aquellos que se interesan por la psicología que es un sector pero cuando se profundiza más allá de la mente como estamos diciendo viene lo transpersonal con los nombres que se les dé y ahí es donde interviene la atención lo importante que es las personas tengamos problemas o no vivir con atención porque ayuda en todo y esto es minoritario aunque va en aumento más abundante que en el pasado por supuesto y en la medida que esto ocurra pues irá extendiendo pero son procesos de mucho tiempo y creo que incluso en la era de acuario todo el mundo estará viviendo el Agni Yoga sí que habrá un cambio de conciencia pero se necesita mucho tiempo para que todo el conjunto de la humanidad estemos en ello por lo tanto hay esa atención que hablamos que podemos aumentar momento a momento en cada instante cada día en cada instante de nuestra vida y que por lo tanto cuando nos toque eso nos llamará como estáis comentando hacer ese vacío en la mente aunque sea a ratos y tomarlo tomarle la mano y ir repitiéndolo una vez y otra y otra ese vacío atento expectante de silencio interior y entonces irá llegando el Agni Yoga sí el Agni Yoga no es algo que se pueda imponer por la propaganda o por la acción exitosa del marketing el Agni Yoga aparece espontáneamente en la vida de aquellos seres humanos que ya han llevado han llevado su personalidad a un cierto nivel ¿no? y que se dan cuenta que que la mente ya no les permite seguir ascendiendo o seguir teniendo estado de conciencia más elevado y claro nosotros vemos la situación actual del mundo y vemos que la mayoría está en una polarización emocional y mental concreta de hecho la sociedad actual es fruto de la mente intelectual concreta no 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 hay digamos actitudes de corazón actitudes de compartir actitudes de amar como decía Jesús darnos a los otros pero lo que yo siempre digo es que si los maestros lo presentaron al Agni Yoga y Vicente dice es para todos los aspirantes discípulos que den den mínimamente con los requisitos lo podrán practicar entonces este vemos que siendo así un poco más optimista tratando de sumar gente al Agni Yoga que el Mindfulness tiene más o menos las tres reglas operativas aunque las mencione diferente la atención por supuesto John Kabat-Zinn tiene un libro como de 500 a 600 páginas que se llama La atención plena y después hablan del lugar de adaptabilidad de aceptación y en lugar de serena expectación hablan de el trato amable y suave que podría ser sereno sereno y expectante en la relación con el otro y bueno y desde la misma época de de los místicos cristianos que hablaban de la oración contemplativa que nosotros creíamos que era recitar una oración pero no la oración contemplativa era estar en silencio en contemplación y recibir la presencia de Dios y de alguna manera algunos lo lograron y no fueron comprendidos y hoy día hoy día hay mucho movimiento hay mucho movimiento en esto del silencio cada vez más hay instructores que de una o de otra manera están hablando del Agni Yoga sin mencionarlo entonces cada yo dicen que el Agni Yoga es un yoga del futuro porque se habla de que va se va a utilizar hasta la sexta o séptima subraza de la sexta raza esto Arcano sabrá bien que es mucho tiempo para adelante pero por qué los maestros lo dieron ahora y yo siempre digo que con la mente intelectual y con la personalidad no se puede solucionar los problemas actuales tiene que despertar el corazón entonces los maestros y el propio Shambhala habrán visto que a veces hacen apuestas apuestas increíbles han dado el Agni Yoga y tratan de explicarlo para ver cuántos aspirantes y discípulos espirituales se suman a esta tarea de vivir atentos las 24 horas del día y de vivir tratando de descubrir dentro suyo qué pasa con las emociones y qué pasa con los pensamientos y qué pasa con el silencio cuando se produce entonces bueno veremos no nos fijemos metas del éxito del Agni Yoga para solucionar los problemas mundiales pero bueno cada uno que haga su parte en relación a lo que has dicho en lugar de mirar al futuro pues que no sabemos mirar el presente y cuando miramos el presente uno se da cuenta de la necesidad de que vivamos en presencia y en atención cuántas personas las que podamos y como has mencionado se está intentando que sean más amplio con el mindfulness que llega a muchas personas aunque bueno el mindfulness tiene muchísimos niveles pero ahora también se habla de ciencias contemplativas y de la espiritualidad dentro del mindfulness muchas personas dentro del mindfulness quieren algo más están anhelando y aspirando algo más y que es necesario yo creo que desde la pandemia podemos observar que hay como una aceleración no sé si es una precipitación kármica es algo que la humanidad tenemos que pasar pero vemos que es como que están agudizándose muchísimas crisis y en ese momento de crisis precisamente necesitamos el empuje de esas energías superiores de luz amor y voluntad y de ese amor del plano búdico y de salud más allá de la mente concreta entonces pues bueno independientemente de para cuando sea o cuando hay que aplicarse aquí y ahora porque uno ve la necesidad y entiende que a ese sentimiento de fraternidad la forma mejor y más directa de llegar es el Agni Yoga así que vale la pena quien sea y como podamos cada uno que estemos ahí investigando y practicando hasta donde podamos atención encontramos la paz profunda e invitamos a que esta paz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible de la batalla de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra que la luz liberadora de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se haya el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra la meditación para la paz del mundo y ya nos queda poco tiempo les comentamos que el próximo miércoles el título del programa será aceptar plenamente la vida y bueno este asunto de la aceptación y la adaptabilidad que nosotros decimos hay que aceptar lo que la vida trae a veces en situaciones muy difíciles como que se mueran en un accidente de tráfico varios familiares o que haya guerra el otro día mirábamos este de los familiares de los los familiares de los soldados de Ucrania ni qué pensar de los de Rusia y hay mucho sufrimiento y uno dice por qué la guerra hay que aceptar todo lo que la vida trae de qué manera y bueno todo esto lo vamos a estar este analizando el próximo miércoles no es un tema fácil porque aceptar bueno aceptar que tengo un defecto o aceptar que me caí y tropecé es fácil pero hay situaciones de vida que no es fácil la aceptación y sin embargo dicen que que hay que digamos hay que hay que ver de una manera diferente lo que es aceptar plenamente la vida así que este ese es el desafío que tenemos en el próximo programa y los invitamos a todos a investigar durante toda esta semana con nosotros a ver qué podemos sacar de este tema y hemos llegado al final reciban todos un abrazo fraterno y mucho mucho amor y hasta siempre queridos oyentes los esperamos y o los esperamos y los esperamos los esperamos te